¿Segura que te vas a llenar con eso? Pues sí, estoy a dieta. Te voy a acompañar yo con la mitad de mi torta que me quedaron. Ay, ¿por qué la traías? Te la hubieras comido allá. Es que como allá también me pedí cinco tacos y después la torta, pues me llené nomás con la mitad de la torta. La torta me la voy a comer aquí o la quieres tú. Ay, no puedo. No puedo comer pan. Ay, se mira bien rica. Sí, está bien rica, ¿eh? ¿Segura? Sí, no puedo. No voy a romper mi dieta por la torta, no se puede. Ok, pues entonces te voy a acompañar yo aquí con mi tortita. ¿Le hiciste buena? Con esta tortita. Oh, está riquísima. Las mejores tortas que he probado, ¿eh? ¿La quieres? ¿Te la doy? No, es que no puedo. Ay, se mira bien rica. Está bien rica. ¿No la quieres entonces? No puedo. Sí la quiero, pero no puedo. Pues aquí le voy a echar su salsita verde bien picosita, mira. ¿De qué la pediste? Sí, que de pastor. ¿De pastor? Tú sabes que ese es mi favorito, te la hubieras comido allá. ¿Para qué me la trajiste aquí a la casa? Tan difícil que me está haciendo llevar la arieta y tú me traes tortas. Ay, no, es que me da bien buena. Dale una muerda en que sea. ¿Le pusieron queso? Le pusieron de todo, aguacate, queso, de hecho. No puedo. Está mi nombre otra vez, mira. Mira, déjamela para que entras. ¿Crees que me da daño si me la pongo? Daño no. Ay, no. ¿Por qué me haces esto? ¿Sabes qué? Me la regalas. Pero tú estás a dieta. No, no, nomás no voy a comer esto. Ya mañana empiezo ahora sí la dieta bien. No, para que ya la rompes, dámela. Si tú ya te comiste cinco tacos, dijiste ya déjame comer este pedazo. Pero tú estás a dieta, Andrea. No quiero hacerte que falles en tu dieta. Mejor dámela. Me voy a comérmela al cuarto, dámela. No, 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 no. Ahora me la voy a comer para que la traías. No, dámela, voy a comer al cuarto. No, y ahora me la como yo. Ay, no manches, qué rico. No, ni modo. No, no lo hubieras traído. ¿Te quieres comer esto? No, 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 no. Dale. Ya yo mañana empiezo la dieta. ¿Y yo quieres que la empiece hoy, ok? No, manches. Le habrás sabido ni mi mauro ni todo está enfrente de ti. Pues sí, pues te lo traías. Gracias.